Pones sin límites en la tercera punto com Vamos a la cuarta región, conducción de Eduardo Ponce Muy buen público, por fin despertó al público de Serena Qué poco apoyo, le han brindado al equipo de Víctor Hugo Castañeda Centro de Carreño, arriba triunfa en las alturas, minuto 75 Javier Elizondo, recordemos que no estaba Tagliabue En más se perderá los próximos dos partidos de semifinales El delantero argentino, este ha tenido un muy buen segundo semestre del año Carreño y Elizondo, que ha hecho una dupla increíble con el delantero que hoy está castigado Tagliabue Los abrazos de los serenenses, pero le duraría cuatro minutos la alegría Porque en el minuto 79, un ex serenense, Gustavo Canales En un golazo, levantó la vista, es un goleador de raza La mira el portero de Serena, Villalobos que reemplazaba a Gastón Loza Rincón de las ánimas, imposible para cualquier portero, empataba Unión Ponía la cuota de incertidumbre, en esta llave de los juegos finales Pero ocho minutos del término del partido, otra vez Elizondo Y la locura total en la cuarta región Pase lo que pase, pase lo que pase, Víctor Hugo no va a continuar en el equipo de Serena No están las condiciones, dijo Rubina y Elizondo Y asunto terminado, porque Serena ya está en semifinales Enfrentará a Colo Colo en la próxima llave, cuando vuelva al fútbol Celebración de Villalobos, de Juan Luis González y los de la cuarta región Se meten dentro de los cuatro mejores del torneo de clausura Serena luego de un primer semestre para el olvido Toca el cielo ¡Gracias!